La candidata del Partido Socialista al Congreso, Leire Iglesias, y Juan Andrés Tobar, número uno en las listas del Senado, han estado en la ciudad de Cáceres con la intención de charlar y repartir propaganda electoral en el mercadillo de Cáceres. Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, que por motivos climatológicos ha tenido que ser en el centro de salud del barrio de Nuevo Cáceres, Juan Andrés Tobar ha asegurado que la campaña va muy bien, mejor de lo que esperaban en un principio. Percibimos que la campaña para nosotros va mejor, es decir, cada vez vemos a la gente más interesada en nuestro programa político, cada vez vemos a la gente más interesada por el día 20, y percibimos no solo que la participación va a ser mejor que lo que esperábamos hace unos días, sino también que la gente está acercando sus posiciones al Partido Socialista, que mucha de esa gente que tenía dudas las va despejando, y creo que las va despejando en el camino que nosotros intentamos que las despejen, que es acercándose, acercando su voto, depositando su voto para el Partido Socialista. Es decir, ya aprovechando que nos hemos tenido que refugiar en un centro médico, que esta es una de nuestras prioridades, como estamos explicando a lo largo de todos estos días, la sanidad es importantísima para nosotros y estamos en un centro maravilloso y magnífico que hizo una Administración Socialista, que hizo la Junta de Extremadura y que queremos seguir manteniendo junto con todo el servicio de salud pública. Por su parte, Leire Iglesias ha dicho que la gente puede confiar en el Partido Socialista, que desde su posición tomarán medidas económicas inmediatas. Ayer estábamos en un acto público con el candidato a la presidencia del Gobierno por parte del Partido Socialista y la gente coreaba, la gente gritaba durante el acto que Alfredo responde y Mariano se esconde. Y nosotros no nos queremos esconder, queremos responder y queremos en estos días que quedan de campaña electoral aproximarnos mucho para decir por qué creemos que el próximo 20 de noviembre la gente debería confiar en nosotros, qué es lo que le estamos ofreciendo a la gente para darles respuestas, para darles soluciones a la salida a la crisis financiera internacional y a cómo golpea en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra provincia con medidas inmediatas, con medidas a corto plazo, pero también con medidas a largo plazo. Y como decía Juan Andrés, también cómo vamos a seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía, los derechos conquistados, los derechos que hemos conquistado ciudadanía y políticos conjuntamente, como puede ser el derecho a una sanidad pública, gratuita y de calidad. En referencia al cara a cara que tuvo lugar el pasado lunes entre el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y el candidato popular Mariano Rajoy, Leiré Iglesias ha señalado que lo que el popular quedó en el aire y no quiso aclarar, como es el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo o qué hará con los activos tóxicos de los bancos, son cuestiones a las que los socialistas pueden darle respuesta. Como lo de no sabemos qué va a pasar con las pensiones, como no sabemos qué va a pasar con el matrimonio igualitario, como no sabemos qué va a pasar con la ayuda a la banca o a los activos tóxicos de la banca, algunas de esas cosas que se quedaron pendientes de un debate, nosotros podamos contestarlas con la gente y también, en este caso, algunas preguntas que no salieron del debate pero también están inmersas en el programa electoral del Partido Popular, como que vamos a rechazar, en cualquier caso, que haya un doble pago para la sanidad pública por parte de los usuarios, que entre todos, solidariamente, tenemos con nuestros impuestos que pagar a quienes tienen que ser beneficiarios de un sistema de salud pública y, en este caso, rechazar medidas como el copago. Respecto al motivo de la visita al mercadillo de la ciudad, la candidata socialista ha asegurado que algo muy importante en su campaña es el sector agrícola de la provincia. Los mercadillos del sector agrícola también tienen un capítulo importante en nuestro programa electoral, nos vamos a perder a hablar seguramente con algunos de los comerciantes, con algunas de las personas que trabajan en esta actividad, pero tiempo tendremos durante la campaña electoral y, aunque llueva, de poderlo hacer y seguir acercándonos a la ciudadanía. El mensaje a la gente es que nos paren, que nos digan que nosotros nos queremos acercar y que lo queremos hacer ahora y lo queremos hacer siempre.